Bueno pues vamos a continuar, ahora llega un artista también como la copa de un pino un chico que es de los jóvenes que llevan, que llegan empujando y te toca la fibra cuando le escuchas cantar sevillanas además yo siempre lo digo, guapo va a reventar, canta bien, te llega al corazón pues entonces tiene el lote completo así que vamos a disfrutar de Jairo Cuevas Cuéntame si tienes algo que contarme, cuéntame Lo que nunca me contaste, aquello que me ocultaste sin explicarme el por qué, si tienes algo que contarme, cuéntame Si de él te enamoraste, dime por qué te callaste No seas cobarde mujer, y después coge tus cosas y te vas con él Cuéntame, dónde iba toda la tarde a la hora del café Cuéntame, no seas tonta ni cobarde, venga y cuéntame Miénteme, si me quisiste más que nadie Miénteme, que aunque yo no pueda odiarte, quiero aprender a olvidarte Y a dejarte de querer, si me quisiste más que nadie Miénteme Cuéntame, cuando yo me pongo a hablarte, no mire para otra parte O te crees, o te crees que yo no sé Que los besos que me faltan, se los vas a él Cuéntame, dónde iba toda la tarde a la hora del café Cuéntame, no seas tonta ni cobarde, venga y cuéntame Márchate, antes de irte ponte guapa Márchate Como siempre te marchaste, no tardes en arreglarte Ni siquiera lloraré, antes de irte ponte guapa Márchate Dime antes de marcharte, qué te dio pa' enamorarte Y dejarme de querer, cuántas veces me besaste Pensando en él Cuéntame, dónde iba toda la tarde a la hora del café Cuéntame, no seas tonta ni cobarde Venga y cuéntame Cállate 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 Que ya no valen tus palabras Cállate Para que quiero escucharte Hazme el favor de callarte Y no vayas a volver Deja tus palabras vanas Cállate Si no puedes olvidarme Nunca vayas a llamarme Que jamás lo cogeré No me hagas ya más daño Cállate Y cuéntame Dónde iba toda la tarde a la hora del café Cuéntame No seas tonta ni cobarde Venga y cuéntame Muchísimas gracias Muchas gracias Me da mucha alegría Me da mucha alegría Está aquí con vosotros Y ya tenía ganas de que las fiestas de nuestra Andalucía se llevaran otra vez a cabo Que vaya dos añitos que llevamos Vaya dos añitos que llevamos Quiero poner Como siempre hago Voy a El disco Que hemos sacado este año Se titulaba por ti Y hemos sacado canciones protestas Y le cantamos a A las cosas de la vida Y una de ellas Que está a la orden del día Yo lo he vivido en mi casa Esas personas que no se acuerdan Esas personas que Que es una pena Que cuando llegues a tu casa Pues No sepan ni que eres su hijo Decirle No se cuantos habrán por aquí A todos los nietos Que un abuelo es mucho más Que te enseña cosas antiguas Con versos Que son verdad Y mira si es grande un abuelo Que te da todo lo que tiene Y no nos damos cuenta De lo que valen Hasta el día en que lo pierdes Y no se acuerdan ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenía la puerta abierta Buenas tardes, José ¡Eh! ¿Quién es? Tu hijo Que viene a verte ¿Quién va a ser? Entre Entre y siéntese usted Y no se acuerda Y no se acuerda Y no se acuerda Y no se acuerda De que jugaba conmigo En los escondites de hierba Pa' él siempre fui su niño Y no se acuerda Y no se acuerda De mi tren y de mi columpio Que pena que no se acuerda En lo más grande del mundo En mi padre Y no se acuerda Que mala suerte Que mala suerte Mover por ti el universo Y después no conocerte Ay, después de tanto esfuerzo Que mala, que mala suerte De la noche a la mañana Tu padre es como un extraño Que ya no sale a verte Ni se sonríe en sus labios Dios mío, que mala suerte Que mala suerte Dale la memoria mía Dios mío, que mala suerte Que amanezca un nuevo día Y te vele más que a la muerte Aún amaré Aún amaré Aún amaré Que te ha llevado en su vientre Y te amamantó con pares ¿Quién le explica que el Arceime Borra el amor de un amaré? Y le borra hasta la cuenta De las veces que ha parido El Arceime es tan infame Que le roba la mira de un hijo Aún amaré Aún amaré Y las veces que me dormía Aquella nana, compadre Y todo eso se lo robía Con el Arceime Aún amaré Y no se acuerda Y no se acuerda Y no se acuerda De aquellos vasos de vino Y las cartas en la taberna Va a verlo su mejor amigo Y no se acuerda Y no se acuerda De mi tren y de mi columpio Que pena que no se acuerda Es lo más grande del mundo En mi pare y no se acuerda Oye, te lo están pidiendo Yo, ¿verdad? ¿Queréis otra, no? Sí Me apuena pinceladita Venga, mira, pues Mira, voy a hacer una cosita Que nunca la habéis escuchado Y se la voy a dedicar Creo que me han llegado todavía Pero Mi padrino Miguel Moyare Voy a Voy a hacer una cosita A su manera Mira lo que me ha nacido Rocío Del tronco de los mollares Del tronco de los mollares Mira lo que me ha nacido Del tronco de los mollares Y es un pedacito de hilo De una rama de la mare Y la abuela con desvelo A los reyes este año Le está pidiendo un sombrero Y de cartón un caballo Pa' que salga rociero Mira si es rociero Que pa' dejarlo dormío Que pa' dejarlo dormío Hay que tocarle el sonajero Por los ecos de rocío Jaira Cuevas Madre mía Pedazo de cartel Llevamos la mañana bien ¿No?